Saludos madridistas desde la ciudad Real Madrid, quinto partido de preparación para los nuestros, para el Real Madrid, para el juvenil de Hernán Pérez, que se va a medir en el día de hoy, al Real Valladolid, que también está en su mismo grupo de la división de honor, por lo tanto es una... ...parecido el 4-5 de septiembre en el cerro frente al Atlético, vamos con las alineaciones, que salimos con Lizardo en portería, en línea de 4 para Alex Calleja, Marbel y de la Víbora, por delante en la sala de máquinas Marcucalón, pareja de interiores para Nakai y Bruno, la derecha será para Adam, la izquierda para Divi, en punta para el gol, estará Pau con el 9, ese es el equipo del Real Madrid de Hernán Pérez, para medirse a un Real Valladolid, el equipo de Borja Fernández, que sale con Casillas en portería, línea de 4 para Fresneda, Joan Seidu y Debe, por delante Miguel Ángel, Canito y Frimpón, la derecha será para Vázquez, la izquierda para Dani, 10, en punta para el gol, con el 9 estará Canario, esos son los 11. Otra vez mucho calor, pero bueno, vamos a disfrutar de nuestro equipo, vamos a disfrutar del partido con un 11. Viendo atrás el balón para Marbel, Marbel tocando en horizontal, de nuevo para Jaime, de nuevo para Calleja, que busca el largo, no hay fra de juego, viene Nakai, viene el japonés, le pega Nakai, ese balón que se marcha desviado, lo intentó el japonés, buen desplazamiento, no había fuera de juego, buen desmarque de ruptura que propuso Takuhiro Nakai, se le marchó el disparo, desviado. Así que muy bien la jugada, perfecto el robo, muy bien Divi en la conducción y fenomenal Adam en la definición. Buena recuperación de nuevo de Bruno, recuperando muy arriba, Divi, la pared, se marcha Divi, la jugada, la parada de Casillas de nuevo, evitando el primero del Real Madrid. Divi. Buena recuperación de Bruno Iglesias, zona de tres cuartos, llegó Divi, la pared, luego ese movimiento, cómo arrastró. Está haciendo bien el futbolista del Real Valladolid, Marco Calón, Marco Calón para Bruno Iglesias, saliendo desde atrás el Real Madrid, buscando el perfil izquierdo, encontrando a Divi, Divi en largo, la carrera de Takuhiro Nakai, buscando Nakai, ahora se marcha, viene Nakai, viene Nakai, más de Nakai, le pega Nakai, ¡fuera! Le pegó el japonés, se marchó por, lo intentó de nuevo el Real Madrid, otro aviso serio del conjunto de Hernán Pérez. Ahí vemos, se va con un poquito de ayuda y ahí, bueno, tiene dos oportunidades, cómo desdobla, ¿no? Los tres futbolistas, digamos, que más están interviniendo. Ojo que sale Bruno, Bruno para de la víbora, de la víbora, la pone Pau, ¡gooool! Del Madrid en el 40, marcó Pau la jugada rápido, se montó en la montaña rusa, vino en el supermanon a Bruno Iglesias, metió una marcha más al partido, corrió el salmantino, dividió esperando la llegada de David de la víbora, el pase bueno, levantó la cabeza el 3, bullo perfectamente a Pau, que la manda a guardar, marca el primero el Real Madrid, 1-0, minuto 41, se adelanta el Real Madrid, lo marca Pau. La jugada perfecta de contra, como... Perfilándose para su pierna izquierda, puede buscar la apertura, manda izquierda, encuentra a Divi por ese costado, Divi que busca el largo, qué bueno, el balón filtrado para Bruno, más de Bruno, se mete dentro de la área, viene Bruno, Bruno, la puede meter, Bruno, Pau al palo, le pegó al palo, Pau. Las jugadas son peligrosas siempre. La arrancada de Bruno es... Perdona, Palen, la arrancada de Bruno es una barbaridad, pero es que fíjate, el pase es fácil. Es que es el más complicado, pero él lo ha visto. Y fíjate, Calleja, ¿no? Como sale contra el balón. Qué maravilla. Sánchez buscando el perfil izquierdo, encontrando el espacio, libra Bruno, Bruno, que va a encarar, le hace el lío, viene Bruno, 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 la parada, el remate, Adán, qué parada, qué doble parada maravillosa de Fernando. Real Madrid le hizo el lío, ahora, perfecto, Bruno Iglesias, se marchó de su par, el disparo seco, al palo corto, la mano dura de Fernando, Adán, pero qué rap. Despejando, achicando agua al Real Valladolid, este inicio de segunda parte, durante el Real Madrid. Diego, tocando en corto para Bruno, Bruno, pegadito a la línea de Cal, se marcha Bruno, le pega Bruno, ¡gol! De Loren, marca el segundo el Real Madrid, la jugada de Bruno Iglesias, enhebró la aguja otra vez, para encontrar el espacio, para encontrar el hueco, por donde nadie se encontró con el palo, pero en el segundo palo estaba Loren, donde tiene que estar el delantero, para mandarlo a guardar, manda el segundo el Real Madrid. Después de este partido, a partir de las 4, menos 20, el mejor cine, el amor, perjudica seriamente la salud, con Bruno Opecruz y Ana Belén en el Real Madrid Televisión. Qué peligro, Julio. Bruno Iglesias, Bruno Iglesias para Sánchez. ¡Ay, qué pena, eh! La parada de Fernando para evitar el tercero. Vemos la acción, Marco Calón que inició el ataque y de nuevo Bruno Iglesias que divide, que da el pase en el momento. De nuevo el Real Valladolid, sale el equipo de Borja Fernández, al suelo Adam, el trabajo de Adam también hay que destacarlo, porque es un futbolista de calidad, es el clásico futbolista que tiene mucha calidad, pero el trabajo que es esta pretemporada es de logiar. Mucho trabajo, como ayudan todos. Saliendo ahora desde el carril del 10, buscando la parte derecha de Obrador. Obrador para Adam, Adam que va a encarar, pega dentro de la línea de Cal, viene Adam, Adam se ofrece de nuevo Obrador en el apoyo en corto, Adam que va a inventar, Adam que quiere frotar la lámpara, viene Adam. Adam, obviándose de nuevo en Obrador, Obrador por dentro para Nico, Nico para Obrador, sale la pared, viene, 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 Sánchez, apura, le pega Sánchez, balón dividido, Obrador, gol, el tercero para el Real Madrid, Obrador, que obra el tercero para el equipo de Hernán Pérez, marcó el tercero el equipo, el Real Madrid, el juvenil, que bonita la jugada, esperó el apoyo, llegó Obrador desde la izquierda hacia la minar, mandando a guardar ese balón, el tercero para el Real Madrid, lo marca Obrador. Pues fíjate que inicia Obrador la jugada por banda izquierda, y al final es el que remata y el que mete el gol. Sánchez, Sánchez que busca en largo, buena bola, buena bola, buena bola para el tinerfeño, viene Loren, Loren que la pone para Nico, cuidado Fernando en dos tiempos, loco ese balón, buscaba en largo, de nuevo la jugada de Hernán Pérez, la espalda la ganó bien Loren. Sí, el pase un poquito bombeado, y bueno, y ahora ya en estos minutos evidentemente, a ver, buen pase. Buen balón de Marvel, no hay fuera de juego, buen control de Loren, mano a mano, bien Fernando, además se ha llevado ese encontronazo yo creo que con su propio compañero. Vamos a verlo, no era fuera de juego, grandísimo pase de Marvel, buen control, sí, ha sido con su... El Valladolid, el árbitro que hace sonar su silbato, no hay tiempo para más, final del partido en la Ciudad Real Madrid, final del partido victor, la salud con Penélope Cruz y Ana Belén aquí en Real Madrid Televisión. No os mováis, hasta la próxima.